Prendió en Candelasu por ataque de celos. Nairobi de Los Ángeles Quintana Calzadilla, 40, fue detenida en la avenida Alejandro Vargas. Parroquia Agua Salada, municipio Angostura de Lorinoco, ciudad Bolívar, estado Bolívar. Quintana es la responsable del homicidio de Fren Antonio Guilarte Mata, 31, a quien le sesgó la vida tras prenderlo en fuego por un ataque de celos, luego de nueve años de relación. El crimen ocurrió en el sector Maruanta Sur, calle Santa Cruz, parroquia Maruanta. Donde vivían, allí, sostuvieron una fuerte discusión por problemas de celos, ya que la homicida sospechaba que Guilarte le estaba haciendo infiel. Esta tomó un bidón de gasolina y roció a su concubino con el líquido. La víctima, como pudo, salió encendido en llamas del inmueble pidiendo auxilio a los vecinos, quienes lo trasladaron hasta el hospital Ruiz y Páez donde falleció con quemaduras de primer y segundo grado en 45% de su humanidad. Con información de La Patilla.